Música A continuación, los invitamos a presenciar el siguiente video constitucional de premios que veo Música Música Hoy tenemos dos opciones, amigados Hoy podemos empezar con lo que es más cómodo para nosotros y que no representa tanto esfuerzo Hoy podemos empezar con sentir lo que siente en nuestra tierra unidad Y saber qué podemos hacer para que no se olvide lo que venga a nuestras mentes Señor Salvador Francisco Domínguez, les saludo con respeto y agradecimiento para los excovedenses Es un verdadero orgullo que ustedes de acompañarnos con una persona que con mucho cariño le va a hacer tan grande Bienvenido Aplausos 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 con el gobierno municipal que encabezaré, con el honorable ayuntamiento, sigamos trabajando para cuidar a los sanjuanenses, a las familias, que sigamos trabajando día con día para tener más y mejor resultados. Yo les quiero además presentar y pedir desde luego que a quien he nombrado Secretario de Seguridad Pública a Arturo Calvario Ramírez, que está aquí a mi derecha, pues sea a través de su liderazgo y del equipo que hagan con ustedes como podamos resolver y como podamos dar esos resultados esperados. Así que yo le voy a pedir al Secretario de Seguridad Pública que a partir de este momento se haga cargo de esta seguridad del municipio reconociendo que hay mucho por hacer, que se ha venido trabajando y pedirles a todos ustedes que así como hasta ahora lo han hecho, sigamos con el compromiso, con la miseta bien puesta y que sepan que de parte del presidente municipal Guillermo Vega, amigo de todos ustedes, estaré trabajando por luchar, por conseguir las mejores condiciones. Gracias. 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 Gracias.